Gracias, Presidenta. Bueno, nosotros estamos de acuerdo con la necesidad de la regulación de los deberes escolares. Creemos, tal como muestra la PNL presentada, que es esencial partir del artículo 31 de la Convención de los Derechos del Niño, que señala el derecho del niño y la niña al descanso y esparcimiento al juego y a las actividades recreativas propias de su edad en condiciones de igualdad. Ya que dicha convención entendemos que ha de ser la base sobre la que establecer cualquier decisión relativa a nuestro sistema educativo. La necesidad de los niños y las niñas deben estar por encima de cualquier otro criterio y es indiscutible que el tiempo para el deporte, el descanso y la dedicación a actividades relacionadas con intereses personales, así como a desenvolverse en diferentes y variados entornos sociales, son aspectos indiscutibles para el desarrollo integral del alumno. Los datos, además, son claros, además de los que ya se han aportado, los correspondientes al 2013 de la OCDE, hablan de que en España el número de horas que hay que dedicar a los deberes son cerca de seis horas y media, superior a la media de la OCDE, que es algo menos de cinco horas. Hay que mencionar también algunos otros datos de interés. Según ese mismo documento de la OCDE, datos de PISA 2009, demuestran que el tiempo dedicado a los deberes, por encima de cuatro horas a la semana, no tienen ningún tipo de impacto en el rendimiento escolar. Pero además, y quizá sea el dato más preocupante para nosotros, los deberes introducen, como ya se ha explicado, una nueva cuña de desigualdad, delegando buena parte de la marcha del trabajo escolar en casa a las familias que puedan, sepan y quieran apoyarlo. Asimismo, diversas asociaciones y colectivos de familias han expresado desde hace ya tiempo su insatisfacción y malestar por el tiempo que sus hijos e hijas tienen que dedicar a los deberes. A su juicio, un tiempo excesivo que dificulta tanto el ocio de los propios niños y niñas como la posibilidad de mantener una interacción relajada con los adultos y familiares. Como muy bien expresa la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado, hablar de deberes escolares es hablar del modelo educativo, al fin y al cabo. Los deberes escolares son también la consecuencia de un currículo sobrecargado, no ajustado al tiempo escolar, el exceso de ratio en las aulas y la falta de recursos, tanto humanos como materiales, que imposibilitan atender personalmente al alumnado. Debemos, por tanto, repensar las metodologías docentes. Necesitamos una nueva ley de educación consensuada y participada por la comunidad educativa que nos permita abordar un cambio general de metodología para que nuestros niños y niñas no sigan teniendo jornadas tan largas y el peso del aprendizaje descanse en las horas del aula y no en los deberes de la tarde. Muchas gracias.